Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la entrevista por Vivi U Pau Televisión, la señal digital, HD tres punto uno, y por el fanpage Vivi U Pau Televisión. Empezamos una nueva semana, de la entrevista correspondiente a hoy lunes treinta y uno de enero del dos mil veintidós, se termina este primer mes del año dos mil veintidós, y hay mucha expectativa, tanto en el contexto de la salud, en el contexto educativo, y también en el contexto del deporte, sabemos que mañana Perú juega un partido muy importante contra la selección de Ecuador a partir de las nueve de la noche en el estadio nacional. Bien, siendo las once con cincuenta y ocho, dos minutos para las doce del mediodía, empezamos esta jornada, los saludos en nombre de todo el equipo de Vivi U Pau Televisión, Alberto Vinillos, y estamos ya con la doctora Kerstin Morote, ella es gerente regional de salud, para seguir informando la opinión pública, a nuestros internautas y televidentes, acerca de la pandemia, cómo se está controlando, cuál es la sala situacional de la COVID acá en la región, en el marco de esa tercera ola, y también conocer cómo está respondiendo los padres de familia respecto a la vacunación, llevando a sus menores hijos a los centros habilitados en nuestra provincia y en toda la región, la libertad. Doctora Morote, bienvenida a la entrevista, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, muchas gracias a la entrevista, y la verdad es muy importante reconocer y felicitar a todos los papás que han sido muy responsables y consecuentes con el tema del cuidado familiar, llevando a sus niños a vacunar este fin de semana. Como ustedes tienen conocimiento, el día 26 hicimos el lanzamiento de vacunación para los niños, comenzando con 10 y 11 años, y los niños que tenían comorbilidad. Pero a partir del viernes 28, nosotros ya empezamos a vacunar en general a toda nuestra población infantil de cinco años a más, con o sin comorbilidades. Entonces, nosotros tenemos que felicitar, además de los papitos que han llevado y los familiares que han llevado a sus niños pequeños, también al personal de salud, que a pesar de que hemos tenido bastantes bajas en esta tercera ola del personal de salud, han seguido haciendo todos sus esfuerzos para lograr vacunar una gran cantidad de personas. Hemos pasado más del 60% de las dosis que nos habían llegado. Nosotros habíamos recibido un lote de 53.000 dosis y hemos aplicado casi 35.000 dosis hasta el cierre de ayer en la noche. Entonces, eso nos indica que nosotros ya estamos teniendo menos de 20.000 dosis en almacén. ¿Qué esperamos terminarlo entre hoy y mañana? Hoy día hemos tenido la reunión del comando operativo COVID, donde nuestra coordinadora regional de inmunizaciones, la licenciada Glide, ha informado sobre el avance de vacunación y lo que nos hace es estar más comprometidos a seguir protegiendo a nuestros pequeñitos, pero también invitar a aquellos que todavía les falta su primera, segunda o tercera dosis. Bien, ahora, también es bueno, doctora, precisar para que el público tenga una amplia información de que además de la vacuna contra la COVID que se está administrando a los menores, hay otra vacuna que también se está aplicando, que es contra el papiloma humano, es para evitar el cáncer en el cuello uterino a las niñas. Coméntenos también sobre esta vacuna y su importancia, doctora Morote. Así es, nosotros cuando presentamos a nivel de la región La Libertad hace aproximadamente tres semanas cómo se iba a dar el proceso de vacunación para las niñas, en las cuales colocamos también la vacuna del VPH para prevenir el cáncer de cuello uterino, informamos que íbamos a ingresar con esta vacunación a la par de la vacuna contra el COVID-19. Así como se ha hecho con los adultos en el tema de influenza, como ustedes tienen conocimiento donde se vacuna al adulto con su dosis de la vacuna contra el COVID-19 y a la par la influenza, en las niñas a partir de los nueve años, si es que les toca su primera o segunda dosis de vacuna contra el VPH, se le coloca aprovechando la oportunidad de que han salido de sus casas, están acompañados de sus papás, y porque los estudios técnicos y por la que la norma técnica de vacunación permite vacunar a las niñas con esta doble vacuna sin causar ningún efecto secundario. Perfecto, ahora, respecto a la situación de la pandemia acá en la libertad, doctora, nos hemos enterado que en las últimas 24 horas se han registrado nueve fallecidos. ¿Qué nos puede comentar al respecto y cómo están los hospitales actualmente en nuestra región? Así es, nosotros hemos visto, tal como lo habíamos informado la semana anterior, que entre el 24 al 27 de enero íbamos a tener un pico alto de casos nuevos, es que así se ha dado que muchos días hemos tenido casi mil casos nuevos. El pico más alto llegó entre el 24 al 25 de enero donde tuvimos 976, si no me equivoco, pero el día de 28, por ejemplo, de enero hemos tenido 956 casos nuevos. Recién el día de ayer, el 30, hemos tenido un poco menos, hemos tenido aproximadamente 456 casos nuevos, pero lo que sí sigue en aumento, lamentablemente, es el número de fallecidos. Lo que nosotros hemos tenido hasta octubre, que era uno o dos fallecidos por día, que lamentamos, en el mes de noviembre empezamos a dos a tres, en el mes de diciembre cuatro a cinco, en enero lamentablemente hemos tenido ya días donde venimos teniendo doce fallecidos, nueve fallecidos, diez fallecidos por día. Esto realmente estamos viendo de que muchas de las personas que están falleciendo y se complementa con los indicadores nacionales son aquellos que no han recibido ninguna vacuna, aquellos que tienen vacuna parcial, es decir, solo han recibido una dosis, aquellos adultos mayores que llegaron a recibir sus dos dosis en el mes de junio y nunca se pusieron la tercera dosis de refuerzo, y las personas con comorbilidades como cáncer, obesidad, enfermedad renal. Entonces, el escenario en el que nos encontramos es bastante triste por el número de fallecidos diarios que estamos teniendo, el número de casos nuevos, si bien es cierto, el promedio se ha elevado aproximadamente en un diez por ciento en el pico de la segunda ola, lo que tememos es que este número de fallecidos sigue en aumento. Esperamos que se dé como el escenario a nivel mundial que las terceras olas o las olas que se han dado por ómicron duren entre cuatro a seis semanas y en un par de semanas, máximo tres semanas, podamos empezar a tener un descenso significativo tanto de casos nuevos como de mortalidad. Sí, como también lo hemos mencionado, doctora Morote, y usted lo ha dicho hace un momento en la presentación de la entrevista, hay también que indicar que gran parte del personal médico está también infectado en algunos hospitales, en la gran mayoría hay ha disminuido el personal por obvias razones, están obviamente en su casa descansando y si bien es cierto también los tiempos de descanso se han acortado. ¿Cómo están atendiendo este esta contingencia a los hospitales debido a que también se está, hay demanda de población que está infectándose diariamente? Sí, primero yo tengo que pedir que todas nuestras oraciones a los que sean creyentes se eleven para que tanto el personal de salud como la población en general que está siendo afectada por este temible virus se restablezca de manera pronta. Y también tengo que agradecer al personal de salud porque mismo acá en la gerencia regional hemos tenido bastantes bajas del personal, nos encontramos en un escenario tipo cuatro epidemiológicamente hablando, en el cual la alta tasa de transmisibilidad que tiene el ómicron hace que ante el relajamiento mínimo de medidas uno se pueda contagiarse. Y la verdad es que yo he tenido personal hacia mi misma coordinadora de inmunizaciones que Sando con su descanso médico ha seguido ahí coordinando el tema del lanzamiento de vacunación, el área de asesoría jurídica, o sea realmente a pesar de que a ellos no se les ha encargado porque se les ha hecho respetar su descanso, ellos siguen ahí desde sus casas coordinando y eso es realmente rescatable y hay que felicitar ese compromiso que ellos tienen. Y pedirle a la población que entienda que aunque quisiéramos nosotros aumentar el recurso humano, nosotros hemos tenido un problema bastante ágil en 2021. Recordemos que cuando el Congreso de la República indicó que era ilegal los contratos CAS, nosotros ya no pudimos contratar recurso humano, lo único que se nos ha permitido contratar es CASCOVID, pero ahorita nuestros hospitales están con una demanda bastante alta de patologías no COVID, accidentes de tránsito, pacientes renales, pacientes con operaciones, pacientes oncológicos. Hoy día yo me he reunido con el IREN, ustedes tienen conocimiento que ellos hicieron un plantón. Hace unos días yo pedí inmediatamente reunirme con ellos y solucionar el pleo de pedidos que ellos tienen y analizar el contexto. Yo sé que quisiéramos tener un servicio médico ideal, pero debemos recordar que tenemos una brecha de infraestructura, recurso humano y equipamiento, que no es solo en el tema de pandemia. Tenemos más de 25 años donde no se le ha prestado la atención debida al sector salud. Entonces, yo le pido a la población que tengamos paciencia, paciencia en el sentido de que los hospitales están reorganizándose de tal manera de seguir dando la provisión de servicios con calidad y seguridad, pero tampoco no sería lo adecuado recibir a todos cuando muchas patologías pueden ser reprogramadas para su operación, para su atención y con las medidas correspondientes. Entonces, en este sentido, también el día de hoy nos hemos reunido en el comando operativo donde está el hospital Belén y el hospital regional. Se les ha dado las indicaciones a ellos para que sí tengan su plan de contingencia, pero se reorganicen internamente de tal manera que la población pueda llegar en caso de emergencias o urgencias a ser atendido, o coordinar las referencias a los hospitales distritales para descargar esta demanda insatisfecha. Da esta realidad, doctora Morote, queríamos también saber cómo están los centros de atención primaria, los centros médicos de las juntas vecinales, territoriales, para que de esta manera los ciudadanos no congestionen los hospitales. ¿Qué le diría usted a estos vecinos que sobre la atención que pueden recibir en su establecimiento de salud primaria? Sí, nosotros tenemos la data diaria que a mí me reportan sobre los CAT, por ejemplo, los centros de atención temporal. Nosotros tenemos una provisión de camas de total de 250 y tenemos ocupadas ahorita 106 camas. 106 camas. Entonces hay una disponibilidad de camas de más de 145 camas en los CAT. Lo que tenemos que tener en cuenta es tal como la primera y segunda ola, el 80% de los casos son pacientes leves. Por eso es que no se llenan los centros de atención temporal. ¿A dónde llegan los pacientes moderados y severos a los hospitales? Que es donde sí se nos están llenando en cuanto a la hospitalización y en cuanto a las camas UCI. El hospital regional también ha hecho un trabajo bastante intenso la última semana de las 45 camas que tenía UCI ahora aumentado a 49 camas UCI. Tenemos ocupadas 80 y todavía tenemos disponibles 21. Y en las camas de hospitalización COVID de 186 camas tenemos 71 aún disponibles. Entonces, si hay todavía disponibilidad de camas, lo que nos preocupa es el tema de camas UCI porque ya solo quedan 21 y si nos enfocamos a un escenario donde podrían ir aumentando los casos graves, realmente vamos a tener desabastecimiento. En cuanto a cómo es el manejo comunitario, nosotros tenemos un coordinador COVID a nivel de toda la región que es el que monitoriza que caso confirmado sea llevado un seguimiento clínico telefónico a un monitoreo permanente y en caso presente algún signo de alarma sea referido inmediatamente. Lo que yo recomiendo a las personas que están en su casa, que ya tienen diagnóstico de COVID y que tienen algún signo de alarma como falta de aire, mucha fiebre, malestar general o no puedan estar aislados porque viven en un mismo dormitorio tres a cuatro personas, acercarse a los centros de atención temporal donde tenemos camas disponibles y poder pasar su etapa aguda de la enfermedad y retornar a su domicilio sin seguir contagiando a más personas. Lo principal ahora en esta tercera ola es cortar la cadena de transmisión y eso solo se va a lograr que la persona contagiada se aísle adecuadamente. Y ahí Alberto quería hacer una acotación que creo lo vengo haciendo varias veces. Tenemos muchos casos de personas que estamos llamando para hacerles su seguimiento clínico y cuando llamamos la persona con COVID no está en su casa, ni siquiera se ha ido a trabajar. Desconocemos dónde fue, que se fue a comprar, que se fue de viaje, entonces no podemos ser tan irresponsables cuando sabemos que el Omicron ahora en la libertad está ocupando el 100% de casos nuevos y que tiene alta tasa de transmisibilidad. Entonces yo les pido a todos los que me están escuchando por su medio de comunicación que por favor, en caso estén contagiados de COVID, aíslese adecuadamente para no seguir transmitiendo la enfermedad. Perfecto, doctora. Agradecemos por esta importante comunicación que ha tenido con la entrevista el día de hoy a través de Viu Pau Noticias. Estaremos como siempre atentos a todo lo que respecta a las estrategias que se vienen desarrollando en bien de controlar esta pandemia y como usted dice, a actuar de manera mucho más responsable de parte de nosotros como ciudadanos. Doctora Morote, muy amable, muchas gracias. Gracias a ti Alberto y siempre las recomendaciones a la población, seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el uso de la adecuado de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente, uso de alcohol en gel y sobre todo la vacunación. Muchas gracias. Así es, muy amable doctora Kersi Morote, gerente regional de salud, estuvo aquí en la entrevista compartiendo estas importantes recomendaciones para seguir cuidándonos y prevenir el contagio de la COVID diecinueve. Vamos a ir a una pausa, doce con trece minutos, continuamos con la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!